Un hombre ejecutado a balazos fue localizado esta madrugada en el exterior de la termoeléctrica El Encino, que se ubica en la carretera a Delicias. A la altura del kilómetro 196, informó personal de la Fiscalía General del Estado, FG. La víctima no ha sido identificada, solo se sabe que se trata de una persona de unos 50 años de edad, de tez morena, complexión delgada, quien traía como vestimenta chamarra negra, pantalón de mezclilla color azul y zapato de trabajo. El cuerpo presenta balazos en la cabeza, no se localizan elementos balísticos en la escena. El hallazgo del cadáver fue reportado a las autoridades minutos antes de las 2 de la mañana de hoy.